Oculto entre sombras, ataco a las fuerzas del mar. Decidido a sembrar el terror por todo el bajo mundo, adopté la imagen estremecedora de un murciélago. Me preparé para la batalla desarrollando mi mente, dominando la ciencia y la criminología. Llegué hasta los límites de la resistencia humana y entrené mi cuerpo hasta la perfección, empujado siempre por el dolor de mi peor recuerdo. ¡Ey! Déjame su maldito dinero. Tranquilo, joven. Guarda eso. En un segundo perdí a las dos personas más importantes de mi vida. Fue esa pérdida lo que me cambió para siempre. La noche en la que un chico hizo un solemne juramento que jamás olvidaría. Enterré aquí a mis padres cuando tenía ocho años. Desde entonces, una parte de mí siempre ha estado ligada a este lugar, a los recuerdos de la gente inocente destruida por el crimen. Fantasmas que partieron hace tiempo y fantasmas que aún esperan. Me he convertido a través de la imaginación y las pesadillas en una criatura a evitar. ¡Dame todo el dinero, malditos! El aura de miedo que proyecto es mi arma más poderosa. Es hasta el pánico que me da ventaja en el ataque. Incluso quienes se obsesionaban en desafiar al hombre murciélago proceden horrorizados cuando al fin me enfrento a ellos. Cada noche, en silencio, me muevo por la ciudad. Veo lo que otros intentan preguntar. Pero el crimen también florece bajo el brillo de la riqueza y la educación. Aquí llevo un disfraz distinto. Uno con el que los más afortunados de la ciudad me dan la bienvenida como uno de los suyos. Nunca dije que me llevara bien con los caballos. Pero eso no significa que no posea un buen hándicap. Los ricos habitantes de este reino a menudo son tan despiadados como sus equivalentes en la calle. Con los años, he aprendido a evitar las distracciones que puedo ofrecer. A usarlo únicamente como fuente de información. Un escenario donde desarrollar contactos que me ayuden a ganar batallas en otras partes. El tradicional recorrido de los domingos por el parque. ¿Cuándo será el día en que me pida que estacione para disfrutar de la tarde? No lo entiendes. He sacrificado mucho para poder convertirme en Batman. Mi fortuna me ofrece intimidad crucial para la supervivencia de mis dos identidades. Pero ¿en qué clase de hombre me habría convertido si las cosas hubiesen sido distintas? Es cierto eso. Si no se hubiera entregado al brazo de la justicia, señor, hoy gozaría de la estabilidad, la seguridad y la familia. Cosas básicas, pero valiosísimas, que sus vecinos ya dan por sentado. Usted podría haber gozado de todo ello si en vez de utilizar su fortuna para luchar contra el crimen, la hubiese usado para banalidades y así se habría convertido en lo que usted tanto aparenta ser para los demás. En Randall Winters veo un reflejo del hombre que yo habría podido ser y creo que no me gusta. Más inversión significaría un incremento en el poder de nuestra empresa. Más poder para poder hacer más, mucho más. Somos almas gemelas, Bruce, que buscamos las mismas cosas en esta vida. Puede que tengas razón. Déjame pensarlo, Randall. A pesar de la constante amenaza del crimen, aún vive buena gente aquí. Lo condujo hacia el cachijón. Es más fácil. En un espacio cerrado, malgasta balas disparando a mi sombra, como esperaba. Los disparos me dijeron que podía esperar. No me sorprende encontrar los cuerpos. Dentro de un rato, la policía le proporcionará alojamiento y comida. Quizá ayuda psicológica. No es suficiente y no borrará lo que siente esta noche. El dolor, la rabia y el miedo. La primera noche siempre es la peor. ¡Ey! Déjame su maldito dinero. Tranquilo, joven. ¡Guarda eso! La tragedia que definió mi vida ha sido infringida con suma facilidad sobre otro. Aunque pude atrapar al asesino de sus padres, me temo que esto tendrá poco impacto sobre Marcus o su futuro. sean físicas o mentales las cicatrices. El crimen hiere a todos cuantos toque. Trae heridas y muerte. Suscríbete. Suscríbete. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.